Bueno, a ver, ¿cómo estás viendo este panorama económico? Yo decía, no te pido, después lo vamos a analizar con Rosendo Fraga, no te pido que me hagas un análisis político de los enemigos de Macri en campaña, porque son obvios, la economía, y los enemigos de Cristina, a mí también me parece que son más o menos obvios, no te voy a involucrar en eso para que hagas un análisis. Sí te pido, hubo un artículo tuyo esta semana en ámbito financiero que a muchos sorprendió, porque vos, no digo que fuiste elogioso, pero dijiste que las medidas que tomó el Banco Central o anunció a partir del lunes de intervenir en el mercado cambiario, eran un factor que podía estabilizar la situación económica, o por lo menos impedir que se agravara la crisis. Siempre que tenés una corrida, digamos, es difícil saber si el Banco Central la va a poder enfrentar, lo que vos sí podés saber es si las herramientas que tiene o las acciones que lleva adelante ayudan a parar la corrida, o por el contrario, empeoran la situación. Desde octubre a la fecha, octubre fue cuando anunciamos esta cuestión de las bandas y qué sé yo, desde octubre a la fecha yo vengo diciendo cada cosa que anuncian es peor que la anterior, y de hecho el mercado lo va reflejando porque la corrida se va intensificando. Para mí esto que se anunció la semana pasada es lo primero que va en el sentido correcto. ¿Y por qué te digo esto? Porque, digamos, yo entiendo las especulaciones políticas, los enfrentamientos, las broncas personales, etc. Ahora, si yo estuviera sentado en el sillón de Sandleris, hubiese peleado y hecho exactamente lo mismo que hizo. Conseguir mayor poder de fuego con reserva para decir, si me vienen a correr tengo con qué enfrentar la corrida. Entonces, qué sé yo, o me callo, digo, lo que pienso, decir lo contrario, es lo que hicimos nosotros en 2015 con un mercado mucho más cerrado, pero nosotros en 2015, ¿para qué conseguimos un swap con China? Para decir, si vienen a correr, hay 11 mil millones de dólares para enfrentar esa corrida. Y además, a ver, hay que decirlo, y esta curva nos la comimos todos los analistas, esto es insólito en la historia del fondo. O sea, el fondo nunca había autorizado a un país a enfrentar una salida de capitales como esta con las reservas que el propio fondo te da. Entonces, en ese sentido, ya vos, ¿qué querés que haga? Me parece que tomaron una medida razonable, la primera en cinco meses, esperemos que alcance. Vos mostraste, claro, vos mostraste incluso en los informes de tu consultora que esto que se hizo viola el estatuto del fondo que dice que lo que prestan, los dólares que presta el FMI a un país son para garantizar o pagar la deuda de ese país. Pero bueno, conseguir que efectivamente pueda utilizarse para vender el mercado cambiario y evitar una crisis mayor con disparar el dólar en plena campaña electoral, evidentemente una negociación política muy fuerte entre el gobierno de Macri, Trump y el FMI. Y a vos te parece que eso es positivo en el corto plazo. Lo pongo en clave mediática, digamos. En el artículo cuarto de la sección uno del fondo lo que dice es, si un país a cual el fondo le dio dólares enfrenta una salida de capitales o bien muy fuerte o bien continua, o sea, mucho en poco tiempo o algo, pero a lo largo del tiempo lo que dice el fondo es ponga un cepo. No lo dice así. Dice, regule la cuenta capital porque en el mundo hay un montón de regulaciones de la cuenta capital de distinta intensidad. Entonces, ¿qué nos pasaba a todos? Decíamos, bueno, si el fondo es, estás así o pones alguna restricción, sabiendo que cambiemos su única promesa de campaña cumplida fue liberar el cepo, todos decíamos, bueno, esto va a quedar así y el dólar va a seguir corriendo. Entonces, increíblemente, el gobierno le dobló la mano al fondo por primera vez desde que está este acuerdo vigente. Lo otro que dice el fondo en estos casos es, bueno, déjelo subir al dólar, que se vaya a 51 y vea si ahí lo... Bueno, era lo que le decía hasta ahora. No creo. Ahí hay un punto para discutir porque me parece que eso fue la mayor inconsistencia del acuerdo que creo que el gobierno explotó razonablemente bien. Porque el fondo, digo, para darte la derecha, en la primera sección dice, deje subir el dólar. Ahora, en la segunda sección, cuando habla de un tecnicismo que es sostenibilidad de la deuda, el fondo dice, ¿cómo puede ocurrir que la deuda se vuelva insostenible? Y te lista los factores. Que se dispare el dólar. El primer y único factor es que se dispare el dólar. Entonces, me decís que no intervenga, pero en 10 páginas más adelante me decís que el factor de incertidumbre es el dólar. Creo que el gobierno razonablemente explotó esa contradicción. A ver, ahora volvemos un poquito al análisis económico. Me interesa mucho después ver qué está pensando, si le has acercado algunas ideas a Cristina respecto a qué hacer con la deuda, si Cristina vuelve al gobierno. Porque, de hecho, Álvaro Isagi se comunicó en su momento la semana pasada con el presidente del Banco Central, con Sandleris, para decirle, mirá, yo no estuve en Nueva York, como han dejado trascender algunos. No estuve en Nueva York hablando con inversores institucionales, diciéndole que el kirchnerismo va al default o que queremos una mega devaluación. Sandleris creo que lo escuchó atentamente, ahora nos va a decir. Pero, atención, porque hay muchas dudas, evidentemente, en el mercado. Nosotros mostrábamos ayer un informe del Citibank diciendo que si gana Cristina, el dólar a fin de noviembre se va a 70 pesos. Así que me interesa mucho la opinión de Álvaro Isagi sobre este tema, hombre clave, cercano a Cristina en términos económicos. Ahora, hay quienes dicen, volviendo a las especulaciones políticas, que vos estás así de moderado, o incluso elogiando una medida del Banco Central esta semana para tratar de frenar la crisis, porque Cristina se dio cuenta que la situación es tan delicada que si Macri sigue cayendo, en cualquier momento Macri deja de ser candidato, la pone Navidad, van a algún plan distinto, y eso complica todas las posibilidades políticas de Cristina a futuro. Mirá, Maxi, yo tengo un problema central en mi vida, que es que alquilo. Y Cristina no me paga el alquiler, me lo pagan los clientes. Entonces, como yo laburo con la palabra, digamos, porque los economistas trabajamos de hablar, ¿no? Hacemos un par de números y después contamos cómo la vemos. Tengo la única siguiente virtud, a Cristina, a mis clientes, a vos, y en todos lados digo exactamente lo mismo. O sea, yo lo que creo es que no hay posibilidad de que Cristina vaya a un default. Digamos, me parece que no hay posibilidad de que ningún gobierno en su sano juicio vaya a un default en 2020. Digamos, entonces, ¿qué me avala? Dos situaciones. Primero, que los vencimientos en 2020 son muy bajos. Estamos hablando del 2% del PBI. Defaultear por eso sería una estupidez supina. Y segundo, nadie sabe qué va a hacer Cristina en términos políticos, económicos. Eso, ella incluso en el libro dice, yo no digo hasta el último momento porque en Argentina una semana es un año. Entonces, por ahí digo un mes antes que soy candidata y en el medio, no sé, nos quedamos sin país. Pero lo que sí puedo ver yo y puede ver el mercado es que durante 12 años el kirchnerismo se cansó de pagar deuda. O sea, de hecho, si te acordás el detalle, cuando estuvo el conflicto con los fondos buitres, ¿qué nos decía Cristina? Muestren que los dólares para pagar la deuda están, pero lo que pasa es que alguien está trabando el mecanismo de pago. ¿Por qué? Porque su miedo más grande era que el mercado creyera que estábamos en un default económico. O sea, que no teníamos los dólares para pagar esa deuda y eso era la hecatombe de 2002-2003. Entonces, habiéndola visto gestionar 12 años, viendo cuál es el cuco en 2020, 2% el PBI, digo, la verdad que yo no veo una situación de default. Sí, a ver, hay un dato de la realidad, lo contaba Maxi con el informe del Citi, entre otros tantos informes, que los mercados le tienen miedo a Cristina. Más allá de la mala praxis de este gobierno, hay cierto temor. Tendrá esto que ver, porque a ver, repasemos por qué, y corregime por qué le tienen miedo a Cristina el mercado. Manipular los datos del INDEC para pagar menos de deuda, porque estaba atada parte del interés a la inflación, bajando una inflación que no era tal. Estatizar, así a lo capanga, aerolíneas argentinas. No reconocer al tribunal de New York, que era donde estaba la jurisprudencia de los bonos, que terminó en un default. Por más que esté la plata, que haya querido pagar, que haya querido girar la plata, no reconoció esa jurisprudencia. Es decir, hay antecedentes de caprichos de Cristina Fernández de Kirchner para que el mercado le tema. Vos decís que esos pecados, que esos errores, porque no dejan de ser errores en materia económica del pasado, no se van a volver a repetir. Te digo dos cosas. Primero, yo el único mercado que conozco es José Mercado, el de la canción. Yo hablo con tenedores de bonos muy grandes de Argentina, y ese no es el miedo que tienen. Bueno, hay un informe del Citi, creo. Para ver que complete. Puedo terminar primero. El JP Morgan, que hay que decir, dijo, vendan los dólares. Es decir, los bancos de inversión dicen cualquier cosa. Pero agarrá los últimos 10 informes del JP Morgan, que a mí me llegan, y son así, vendé, comprá, vendé, comprá, vendé, comprá. Y al Citi le está pasando lo mismo, porque lo que está pasando... No, pero perdón, sí es cierto que ahora, más allá, porque JP Morgan le puede decir de todo a Macri, sí, vamos, vamos, hacen carry trade, o aprovechan la tasa de interés un mes, y después se le fugan todos, y lo dejan a Macri temblando, como lo dejaron en abril del año pasado. Es que a eso iba. Junto a Stuszenegger. Entonces, pero sí es cierto, que más allá de la cuestión de corto plazo, de que algunos posados dicen, no, es un buen momento, JP Morgan dijo esta semana, vendan los dólares y pónganse a tasa de interés en peso. Exacto. Están pensando cuánto dura, dos meses, tres meses, en qué momento vuelvo a dolarizarme y salgo volando del argentino. Pero es que en tu propio aporte, lo que ves, es que la incertidumbre, no es Cristina, la incertidumbre son estos seis próximos meses, porque hasta la semana pasada, el gobierno no tenía posibilidad de intervenir en el mercado, y el talón de aquile de todo el modelo es el dólar. Ahora vos me decís, Cristina cometió errores, caprichos, estatizaciones a los tumbos, qué sé yo. Primer punto, digamos, todas las estatizaciones fueron una ley del Congreso, se puede explicar, vos podés estar de acuerdo, no podés estar de acuerdo, pero digo, el proceso fue un proceso legal y discutido. Ahora, y a mí me pasa esto a veces, te voy a poner dos escenarios muy distintos. Cuando yo voy a hablar a Nueva York, que fue hace un mes y medio, me dicen lo que me decís vos, Cristina estatizó YPF, no le gustan los mercados, yo que digo, también pagó el Club de París, y los conflictos con el Cial, que era, que cuando nosotros asumimos... Sin negociar, dicen algunos. No, Alfonso Prat-Gay dice, fue y pagó mucho más que podría haber pagado. Bueno, bueno, con mayor razón, tenía voluntad de pagar, digamos. Al revés, parece que Kicillof es más promercado que Prat-Gay, que quería pagar menos. Digo, la negociación con el Club de París, yo la vi desde acá, Axel de París, estuvo 48 horas negociando con el Club de París. A mí no me pareció una negociación, que no hubo negociación, y además pagamos en cuotas, cosa que nunca se hizo en la historia del Club de París, si no tenías al fondo adentro. Pero digo, son discusiones. Ahora, lo que digo es, cuando nosotros asumimos en el Ministerio de Economía, los que nos decían, los mercados, era, no veo bajo ningún punto de vista a Cristina pagando el Club de París y pagando el Cial. Y ocurrió, cuando estoy acá, en vez de en Nueva York, cuando estoy acá, en una unidad básica, me corren por izquierda, porque me dicen, vos pagaste el Club de París y el Ciali. Entonces, Cristina hizo medidas de derecha, centro-derecha, pagar el Club de París, pagar el Ciali, y de izquierda, de centro-izquierda, estatizar YPF o estatizar Aerolíneas. ¿Por qué? Porque me parece que Cristina, antes de centro-izquierda, peronista, kirchnerista, y las taradeces que se dicen de comunistas, talinistas, es pragmática. No respetar la jurisprudencia de un bono, que es lo que llevó al default, a ver, eso es, no es ideológico, es técnico. Ese es un muy buen punto. ¿Tiempo es manipular los datos del INDEX para pagar menos intereses? Y no es serio. Déjame que te diga dos cosas. Una, a mí me acusan de lo contrario, de haber manipulado los datos del INDEX para pagar más intereses que es el cupón del PBI. Pero eso es un tecnicismo medio aburrido. Pero te digo, lo otro de no respetar la jurisprudencia de Nueva York, vos decís, es un capricho de Cristina, no respetar la jurisprudencia de Nueva York y es un error de política económica de Cristina. Mirá, Cristina puede haber sido un capricho. Lo que pasa es que se encapricharon justo 123 países en el mundo. Fuemos a la ONU y le dijimos, che, está pasando esto con los fondos buitres. ¿Tiene sentido? ¿Qué hacemos? ¿Pagamos o discutimos la jurisdicción de Nueva York? 123 países, no, dos países, Maduro, Chávez, 123 países, dijeron, los fondos buitres están afuera del mercado internacional y de hecho, si vos hablás con el mercado, o sea, con los fondos grandes de inversión, lo que te dicen es, nosotros tenemos una lógica de inversión y una lógica de comportamiento distinta a los buitres. y por fin,